Durante estas fiestas navideñas no todo fue unión y buenos deseos. Las cámaras de vigilancia del municipio provincial captaron a este grupo de jóvenes que en estado de ebridad se enfrentan en una descomunal pelea en plena vía pública. El escenario para este bochornoso espectáculo fue la esquina de la calle Ayacucho con San Pedro. Al parecer se trataría de dos bandos rivales. Las imágenes muestran cómo los jóvenes se agarran a golpes exponiéndose a ser atropellados y la pelea solo termina luego de que los vehículos de seguridad ciudadana llegan al lugar. Algunos de estos peleadores callejeros fueron detenidos pero otros lograron huir. Otro hecho lamentable ocurrió este último fin de semana en las calles Corbacho y Octavio Muñoz Nájar. Unos sujetos que salían de una de las discotecas que se ubican en esta zona se la emprenden a golpes y patadas contra un joven quien cae al suelo. La brutal golpiza dura algunos minutos hasta que la víctima logra incorporarse. Sin embargo es nuevamente alcanzado y es golpeado salvajemente. Las imágenes muestran cómo es que recibe patadas en la cabeza hasta quedar inconsciente y sobre un charco de sangre. Mientras que los agresores huyen del lugar. La víctima tuvo que ser auxiliada por los miembros de seguridad ciudadana y trasladado hasta el hospital Goyeneche. Es lamentable que en nuestra ciudad aún sigan registrándose estos hechos causados por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas y la falta de policías en las calles. Pero gracias a las cámaras de vigilancia del municipio provincial se pudo evitar que estas grescas dejen personas malheridas o fallecidas.